¿Sabías que hay un par de zapatillas que están prohibidas en la NBA porque te hacen saltar literalmente más alto? Pertenecen a la marca Athletic Propulsion Lab y fueron lanzadas en el 2010. La zapatilleta ha ido a saltar hasta 10 centímetros más de lo habitual y literalmente funcionan como un trampolín. Además de ayudarte a saltar más que tu rival, también hace que te canses menos, así que son todo ventajas. Por desgracia, ningún jugador llegó a usarlas, ya que la NBA las prohibió el mismo día que se lanzaron. Aunque la plantilla de los Boston Celtics sí que preguntó si podían usarlas, y la respuesta de la liga fue clara y contundente. Nope, jugadores como Yamorant o Zach Labin se podrían colgar del marcador si usaran estas zapatillas. Por cierto, si te interesa comprarlas, solo cuestan 500 euros. Darle a like y seguirme para más.